Y te quiere salvar un amigo. ¿Cómo estás, Gaby? Un placer verte y hablar de fútbol. El gran Federico, el gran Federico. Queda a la izquierda. Federico, mi. ¿Qué haces, Gaby? Me hiciste feliz. ¿Cómo atacaba a Fede? Le decía, Fede, ¿podés quedarte un ratito al lado mío que quiero descansar? Es que yo me toaba... 4, 3, 2, 1, era eso. No, era Fede y Cerrizuela eran dos extremos. Lo que pasa es que iban y venían y, aparte, bueno, Fede es una mentalidad ganadora. Bueno, cuando hablamos de pasión, ahí tenés un caso, Fede. Le hizo hacer al Kuki Silve a Fede y Cerrizuela en ese independiente campeón 2002. Entre Fede y Juan, al Kuki le habrán hecho hacer no menos de 8 o 9 goles de los 18 o 19 que hizo. Todos de centros laterales. Y centros laterales de marcadores de punta que se entraban como nadie. Y Fede hizo goles porque cuando hablaba del principio de jugadores ganadores, de jugadores con pasión. Bueno, no es porque esté Fede, porque él sabe lo que pienso. Pero ahí tenés. Nosotros en ese equipo teníamos muchos jugadores con esa mentalidad. Y obviamente que teníamos a Rolf y a Juan, que juegan bien, muy bien. Pero ese equipo ya en la pretemporada vos veías, decir, yo por lo menos, yo miraba y decía, pa, con los jugadores que están viniendo, Fede multicampeón con Vélez, Juan Cerrizuela con San Lorenzo, Puzzi con San Lorenzo, Pocho que ya estaba, Rolfi que volvía en su segundo ciclo. Bueno, digo, bueno, así todo. El Cholo Guiñazú, Castaño Suárez. Digo, con este equipo, vos veías la pretemporada y decís, con este equipo salimos campeones. Y esa sensación, es lindo cuando vos tenés esa sensación y que después con el tiempo lo corroborás. Porque yo lo tuve antes. Después del tiempo lo hizo fue confirmarme o corroborar esa sensación. El problema es cuando vos no tenés esa sensación. Eso es lo peor que te puede pasar. Como decís, güey, este año va a ser jodido, de verdad. Bueno, eso es feo, es feo. Pero lo que nos pasó a nosotros ese año con Fede, que está ahí, fue maravilloso. Lo está haciendo muy bien en el sentido de que yo, bueno, obviamente sigo mucho independiente. Y lo está haciendo muy bien desde el momento que agarró. Que no hay que olvidarse que agarró un momento muy delicado, complicado del club. Sacó un montón de puntos. Le dio poco a poco una identidad al equipo. Y con esa identidad fue consiguiendo puntos. En el torneo pasado hablo. Y en este yo creo que está yendo de menos a más. Y lo veo bien. Lo veo, a Carlos lo veo bien en la toma de decisiones. Bien, me gusta cómo juega el equipo. Me gusta cuando juega con línea de cuatro. Me gusta cuando juega con línea de tres o de cinco. Me gusta cuando juega con un punta o con dos puntas. Me gusta que el equipo, de alguna manera, juega como juega a Carlos, ¿no? Juega con el corazón en la mano. Bueno, o sea, yo vivo independiente y si hablamos de pasión, es uno de los equipos que juegan con mucha pasión. El primer tiempo con Rosario Central, por ejemplo, fue un primer tiempo extraordinario. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Que yo creo que ese es el nivel que deben pretender tanto los jugadores como Carlos. Tener con cierta, con regularidad. Lo que pasa que, bueno, el fútbol argentino, todos los partidos son distintos. Hay dificultades, no es tan sencillo, pero me gusta. Me gusta independiente, me gusta mirarlo, me gusta verlo. Cuando tiene que atacar y lo hace con decisión, lo hace bien. Cuando tiene que jugar de contra y replegarse un poco y esperar, lo hace bien. Bueno, me gusta. Y creo que tiene margen el equipo, ¿no? Con el paso del tiempo. Mejor ir de a poco. Mejor ir de a poco. Ojalá Dios quiera que sí. Ojalá Dios quiera que sí. Pero bueno, queda mucho campeonato. Mucho campeonato. Pero va por el buen camino. Recién, Gaby, hablabas de Ábalos. Ábalos fue un gran refuerzo del mercado de pases. Creo que opinamos todos nosotros acá que era un refuerzo de jerarquía para Independiente. Por eso Tevez lo llamaba y le quemaba la cabeza. Seguramente en eso habrá pendido de otros técnicos. ¿Crees que puede estar con algo de ansiedad que todavía no se le dio el gol? ¿Y que el sábado va a tener una gran chance de que se le abra el arco y de sacarse esa mufa? Ojalá Dios quiera ganemos con un gol de Gaby. Ojalá. Para mí sería una alegría doble. Porque quiero mucho Independiente. Soy hincha y porque quiero mucho a Gaby también. Estuvimos casi tres años juntos en Argentino Junior. Un chico extraordinario. Y me encantaría que gane Independiente con un gol de él. Me encantaría. ¿Le vas a mandar un mensaje? Hablando ya personalmente de él, no es un chico que se ponga ansioso de cara al gol. Él sabe que tiene gol. Y le ha tocado también con nosotros en algún tramo estar cerca del gol pero no poder hacerlo. Y así todo, si bien el 9 vive del gol, era muy importante para nosotros. Porque no aguantaba la pelota de espalda, porque peinaba y prolongaba nuestros ataques, porque asistía, como lo está haciendo ahora el Independiente. Porque ahora, si bien tuvo algunas situaciones claras para poder hacer y no pudo, pero sí fue determinante en asistirse. Sí, el gol a central, Gaby. El gol a central, a medio de él. El gol a central, más lejos. Por ejemplo, ese el otro día con Instituto también. El día del primer partido con Independiente Rivera de Mendoza también hizo de espalda una prolongación muy buena, que después termina siendo el primer gol de Independiente, de Ayrton Costa. O sea, te ofrece, Gaby, no es solamente que te ofrece gol, sino que te ofrece muchas más cosas que hoy se las está dando Independiente. Y el gol ya se lo va a dar. Y no es un chico que se ponga ansioso. De hecho, muchas veces hemos hablado de esto con él cuando me tocó dirigirlo. Dice, Gaby, no te preocupes por el gol. Preocupate si no tenés las situaciones. Y él, con central, no, con gimnasia tuvo un tiro en el travesaño de cabeza. Con Instituto tuvo situación. Las situaciones las va a tener, las tiene. Y aparte Independiente ataca. Ataca bien por los costados. Con islas. Le da mucha profundidad por el sector derecho. Bueno, ya va a ser goles. Eso tiene que estar tranquilo, que una vez que meta el primer gol ya van a ver. Los centrales lo estarán haciendo bien. Y después yo también creo que el aspecto defensivo es un aspecto colectivo. No creo yo que para defender bien tenés que tener buenos centrales. Y que si te hacen goles es por culpa de los centrales. O del arquero. No, yo no, eso no me lo creo. No me lo creo. Yo creo que Independiente, si no recibe goles, es porque el sistema defensivo en su conjunto, o sea, el arquero más los 10 jugadores, lo están haciendo bien. Aparte lo miro, lo veo y lo están haciendo bien. No hay que olvidarse que Carlitos tuvo muchos años en Italia. La llue. Y son, en ese sentido, en Italia, uno ve a los equipos italianos defender y defienden de una manera muy buena. Muy buena. Si bien hoy, si bien hoy en el fútbol italiano hay muchos equipos mucho más atrevidos en esto de salir jugando, de ya no jugar tan largo, ir avanzando en la cancha, juntando pases. Entonces, el aspecto defensivo ellos lo tienen, lo tienen muy bien, lo tienen como algo, todos lo tienen como algo prioritario. Pero en Italia es como que es un su sello, ¿no? Su sello. Y bueno, y Carlos jugó muchos años en Italia y yo a veces veo cuando, sobre todo cuando juega la línea de 5 y juega 5-3-2, me hace acordar mucho a la Juventus. ¿Y no choca esto con la idea de la idiosincrasia del rojo, Gaby? No, para nada. Para nada. No, no, porque vos quieras, que quieras defender, defender y hacerlo bien, también forma parte del juego. Y hay momentos, hay momentos para todo. Y una cosa es que si el rival te domina y tiene que defender, tiene que defender. Quieras o no quieras, tiene que defender. Independiente de cuando ganó todo, defendía, ¿eh? Y los mejores defensores que tuvo Independiente en la historia fue justamente en esas etapas. Bueno, ¿sabes a lo que me refiero? Entiendo que hay momentos donde hay que sufrir, como es la vida misma, hay que saber sufrir. Sí, sí, sí. Si vos te pones, si vos te, sí, sí, pero no es el caso, no es el caso Independiente actual. No es el caso Independiente actual porque Independiente, cuando te tiene que atacar, te ataca. Y si te puede atacar todo el partido, lo hace. Y después cuando le toca defender, defiende con mucha seriedad. Y un equipo, si quiere llegar lejos, tiene que tener, tiene que defender bien. Tiene que defender bien. Y esto, al Inche Independiente le gusta también lo que te digo. Yo vengo de ahí, la pasión. Con Rosario Central, las primeras pelotas, el primer tiempo, el partido Independiente se imponía, y se imponía desde lo estético, desde esto de juntar pases, progresar la cancha y llegar con peligro al arco rival. Y se imponían los duelos individuales porque iban, trababan y ganaban, y la cancha se venía abajo. Eso entusiasma. Y eso también es jugar bien al fútbol. ¿Te propones en un tiempo volver a dirigir Independiente? ¿O si volvés a Independiente será en el largo plazo y ya en otro rol, tal vez como dirigente? Mirá, uno nunca sabe, pero como técnico lo veo muy complicado. Y voy a seguir dirigiendo porque me apasiona dirigir, me gusta dirigir, pero lo veo muy complicado, sinceramente, porque me tocó estar. Llegué con una expectativa enorme al club de mi vida, y lo único que soñaba y quería era ser campeón en los primeros seis meses, donde jugábamos tres competencias. Copa Argentina, Copa Sudamericana y torneo local. Bueno, me puse ese objetivo y era o cumplir eso o irme a casa. Y fui tremendamente exagerado conmigo mismo, con la realidad del club. Ese momento Independiente no estaba para lo que yo quería o para lo que yo soñaba. Y casi que me pudo más la pasión del hincha que muchas veces el sentido común. Y eso que lo sabía porque el mercado de pase, ese mercado de pase fue el peor mercado de pase, creo yo, de los últimos, no sé, 8 o 10 años de Independiente. Porque llegué con la promesa de que íbamos a traer un montón de jugadores, de hecho apliqué con un montón de jugadores. Y pudimos traer a Nico Frigal que estaba en Olimpo de Bahía Blanca, a préstamo, yo lo conocía de haberlo dirigido en reserva. Y querían un central, le dije, el central no necesitamos, el central está Frigal, yo quiero a Frigal. ¿Lo trajiste a Maxi Mesa también de gimnasia? Nuevamente. Sí, pero eso fue, ahora te cuento si creo cómo fue lo de Maxi Mesa, porque nosotros queríamos a Mauricio Isla, queríamos a Pablo Pérez, todos jugadores que después pasaron por Independiente, más tarde, Mauricio Isla está ahora, pero Pablo Pérez fue tres años después de lo que hicimos nosotros. Bueno, y así un montón de jugadores más. Y llegó Sánchez Miño, llegó Damián Martínez, y llegó Maxi Mesa, pero Maxi Mesa llegó porque en el primer partido del campeonato, con Berrano de Córdoba en Córdoba, nosotros ganamos 1 a 0 con un gol de Rigoni, y se nos lesionó Leandro Fernández, del ligamento cruzado anterior. Entonces a eso nos dio la posibilidad de incorporar un jugador. Y bueno, y ahí decidí que el jugador sea Maxi Mesa. Obviamente se me reían en ese momento algunos de los dirigentes del club. Pero le dije, sí, sí, es Maxi Mesa el jugador que necesitamos. Y bueno, y así llegó Maxi, y después bueno, le fue muy bien, pero ya hizo un, tuvo un año, un año y medio, independiente, muy bueno, hasta que lo vendieron. Mauro. Pero bueno, te quiero redondear, Hugo, la pregunta. Sí, 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 la pasaste mal. La pasaste mal, en definitiva la pasaste mal. No, no la pasé mal, la pasé muy bien, la pasé muy bien. No, no, no la pasé mal, lo que pasa que claro, mi exigencia fue muy alta. Era campeón, quería ganar, quería, quería, no, soy un poco así, y bueno, y por ahí con más tiempo hubiésemos conseguido algo. Yo estaba seguro con, bueno, cuando hicimos jugar a Sequiel Barco, cuando le hicimos jugar a Fabricio Bustos, eran chicos que nosotros conocíamos cuando habíamos estado en reserva. Ese equipo tenía futuro, yo sabía que tenía futuro, pero no me di tiempo y decidí irme, y dije, bueno, va a estar complicado dirigir independiente, porque bueno, porque se me mezcla un poco ahí, tanto la profesión con la pasión de pertenecer a ese club, o querer tanto ser hincha de independiente. Entonces, es por eso que he dicho en alguna oportunidad que en el caso de volver independiente, volvería como hincha, como ya fui a la cancha con Rosario Central, seguramente ahora el domingo con Racing también, y en un futuro, cuando ya se me acaben las ganas de dirigir, o que no tenga más oportunidades para poder dirigir, me gustaría involucrarme, sí, en el club, no sé en qué cargo, sinceramente, si me proponen ser presidente, tendría que analizarlo, tendría que prepararme, tendría que, hay un montón de cosas, pero sí involucrarme en el sentido de poder colaborar y poder estar, y dar una mano. Bueno, pero esto lo digo, y lo aclaro, cuando finalice, o cuando no tenga más ganas de dirigir, que eso por ahora no va a ocurrir, porque tengo ganas de seguir trabajando y dirigiendo por muchos años más.